Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Les doy las gracias por haberle dado a este play a este video y pues espero que se queden aquí conmigo. Y como ustedes lo estuvieron viendo en el nombre del video de hoy, estaremos limpiando y poniéndole algunas decoraciones navideñas en el cuarto de mi niña. Y pues ustedes me estarán acompañando. Así es que vamos a comenzar porque sí hay mucho tiradero. Ahorita les muero. Miren, de entrada aquí este mueblecito de mi niña. Aquí tiene varias decoraciones de ella. Por ahí abajo tiene sus libros de la escuela. Y pues este lo estaré limpiando y acomodando las cosas en su lugar. Y por acá tenemos lo que es su cama. Aquí miren como ven, está toda desacomodada, toda desarreglada. Aquí hay libros, que hay una muñeca y bueno, en fin. Esto también lo estaremos arreglando. Y por acá tiene una mesita que ahorita le quité ya el mantel porque lo voy a lavar. Y pues miren, les muestro. También ya estuve quitando lo que fueron las cortinas porque las voy a estar lavando. Bueno, ya las metí a lavar y pues voy a estar cambiando lo que son las cortinas. Y por allá al fondo se ve sus juguetes, esta repisa con juguetes que también estaremos limpiando. Y pues sí chicas, así es que ustedes me van a estar acompañando. Así es que comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues ya limpié lo que fue el mueble. Me quedó bien limpio. Y ahora estaré colocando sus cositas que pone aquí, sus decoraciones. Pues miren, aquí está esta bicicleta que se la compré en prichos. Es de color rosa y nos gustó mucho. Esta la estaré poniendo aquí abajo porque quiero dejar este espacio libre para poner la decoración de Navidad que voy a estar poniendo ahorita aquí en su recámara. ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a limpiar lo que es esta repisa de sus juguetes. La voy a estar limpiando y voy a estar limpiando esos juguetes para quitarles el polvo porque aunque no se les ve mucho, sí, sí tienen. Y pues es lo que estaré ahora haciendo. Pues ya terminé de limpiar lo que fue la repisa de los juguetes. Y ahora estaré limpiando esta mesita para poderle poner el mantel y así ya acomodar bien todo eso porque miren aquí, esta niña dejó un relajo todo aquí. Aquí tienes el resistor, sus pulmines, carles, bueno, en fin, las donitas del cabello. Y bueno, pues ahorita lo voy a hacer a un lado para empezar a limpiar. ¡Suscríbete al canal! Pues ya coloqué lo que fue el mantel, se llama acomodé. Y ahora voy a estar limpiando esta cilindra. Platíquenme ustedes cómo es que le quitan el polvo en las cosas. Bueno, yo lo que primero hago ya es costumbre, lo traigo desde chiquita porque así mi mamá me enseñó. Me decía que con una brocha primero se le tenía que quitar el polvo para después ya pasarle un trapo. Entonces pues así, así me quedé yo con esa idea, con esa costumbre se podría decir. Y pues ya le sacudí el polvo y ahora las estaré limpiando con este trapo. Y pues ahora pasteles. Estaré a limpiar lo que es el ropero, estaré limpiando aquí el espejo. No paran porque está sucio, ya ven que luego se embarca en moteros. ¡Suscríbete! 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 Y ahora voy a limpiar lo que son las ventanas. Bueno, chicas y chicos, ya terminé de limpiar lo que fueron las ventanas. Y ahora voy a poner las cortinas. Ya aquí ya las tengo, ya están lavadas y tranchadas. Y ahora las estaré colocando ya en las ventanas. Pues miren chicas, este arbolito de cupcakes está, bueno, en lo personal a mi hija y a mí nos gustó mucho. Fue el que estuvimos trayendo ahora que fuimos a Tlalpujagua. A mi niña le gustó este arbolito de cupcakes. Y pues ahora lo estaremos poniendo aquí para que le dé ese toque navideño. Y aquí también tiene esta esfera de uniformio que ya la tiene desde hace mucho. Y pues también la estaré poniendo aquí en esta parte para que también pues le dé ese toque como les digo. Y esta virgencita, bueno, esta esfera trae una virgencita aquí adentro de la esfera. También la estuvimos comprando ahora que fuimos a Tlalpujagua. Si no han visto ese video, las invito a que pasen a verla. Y también lo estaré colocando ahí. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya, ya limpié lo que fue todo el cuarto, la repisa. No se los grabé, pero también estuve moviéndome la cama. La barrita aquí abajo. Eso ya no se los grabé, pero bueno. Y pues ahorita lo que estaré colocando va a ser esta colita o como tipo slippy, miren. Es una colita de sirena. Y la estaré colocando aquí en la cama de mi hija para que cuando se ponga a acostar, se tape. Porque ya ven que ahorita los fríos están muy, muy fuertes. Entonces esta la estaré colocando aquí sobre su cama. La voy a estar doblando en la colita de ahí. Bueno, pues les muestro cómo es que se ve el cuarto de mi niña. Todo ya con las lucecitas ya encendidas, la serie. Allá arriba tenemos esa guirnalda que ya la habíamos puesto hace unos días. Pero bueno, así es como se ve. Y ahorita se los voy a mostrar con las luces apagadas. Y pues así también es como quedó el mueble. Aquí ya quedaron sus libros acomodados. Aquí estas alcancías que tiene y ese pequeño radiecito también. Y pues aquí lo que tiene son esas bolsas. Esta otra alcancía que de hecho pues no tiene nada, ¿verdad? Nada más están de adorno porque no tienen nada. Y por acá tenemos su espejo y este estuche donde tiene unos brillitos labiales. Ya saben, niña tenía que ser. Y pues sí. Y de este lado pues así es como quedó la cama con la cobija de colita de sirena. Y por aquí arriba ya quedó también limpio lo que fue la repisa de los juguetes. Les comentaba en un video anterior que pues ya de hecho ya no juega tanto con sus juguetes. Únicamente los tiene como de adorno. Aquí tenemos lo que fue la mesita que estuvimos limpiando. Ya ven que ya le había puesto este mantel. Y pues aquí es como quedó así. Miren ya. Ahora sí ya se ve decente. Ya está muy limpio. Y pues las cortinas que también ya las estuvimos poniendo. Y pues así es como se ve el cuarto de mi hija. Y ahora les muestro como se ve con la luz apagada. Así es como se ve. Como pueden ver se ve muy cálido y muy acogedor su recámara. Pero bueno, este fue el resultado. ¿Qué les parece? Déjenme sus comentarios. Bueno chicos y chicas, pues con esta imagen me despido. Espero que les haya gustado. Y les doy las gracias por haberse quedado hasta el final de mi video. Si fue así, regálenme un like. Comenten, suscríbanse. Y activen la campanita de notificaciones. Para cuando yo les suba un video, les notifique a ustedes. Así es que nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Bye.